¿Qué tal? Buenas noches apreciados amigos, al momento son las 6 de la tarde con 22 minutos y nos encontramos aquí en la vía de acceso al Cantón Colímez tal como podemos apreciar, todavía no le han colocado la carpeta de asfalto aquí en donde hicieron la reconformación del terreno porque esto era unos tremendos cráteres, unos tremendos baches, unos oquerones horribles pero todavía vemos nosotros que tienen que invadir otro carril los señores choferes tratando de buscar el sitio donde exista menos declive para que no tenga tanta vibración el vehículo y por lo tanto pues las puntas terminales y otros accesorios del vehículo lo que está en el tren delantero y lo que tiene que ver con el sistema de frenos no resulte tan perjudicado, no resulte averiado en cuestión de 15 o 17 segundos que es el tiempo que demora un vehículo en pasar por aquí y este trajín, este maltrato lo reciben diariamente cientos de vehículos si sumamos entre los vehículos que ingresan y los que salen de aquí del Cantón Colímez son cientos de vehículos diarios que están obligatoriamente sometidos a este maltrato tal como ustedes pueden apreciar, en este momento es una tremenda nube de polvo que se forma el momento que transitan por aquí los vehículos y esto ya tiene varias semanas de que se inició la obra de reestructuración o reconformación y todavía no se le ha colocado la capa de asfalto por lo tanto, esto perjudica a muchas personas que diariamente por aquí transitan esto está en contra de la ley del buen vivir porque esto está afectando en forma silenciosa la salud de todos quienes transitamos por aquí diariamente durante las 24 horas del día porque así sea dos vehículos que pasen a las 3 o 4 de la madrugada pero el conductor de ese vehículo ya lleva una buena cantidad de polvo guardado en los pulmones entonces, así sea un solo ciudadano que resulta afectado pues hay que respetar los derechos humanos de ese ciudadano hay que respetar sus derechos civiles y hay que respetar también pues el derecho a que él cuide su salud hay que respetar el derecho a que ese ciudadano logre mantener en buenas condiciones su vehículo por mucha más cantidad de tiempo por una mayor cantidad de tiempo porque a ese ciudadano también le cuesta dinero y esfuerzo tener que comprar los repuestos para su vehículo no es que los repuestos salen gratis ningún diputado, ningún ministro le viene a arreglar los repuestos al dueño de un vehículo que sale afectado, sale averiado cuando hay estos problemas en que los contratistas o la persona que tiene la competencia o aquella persona a quien se le ha designado la responsabilidad de reparar una vía y dejarla en buenas condiciones o por lo menos en condiciones jurídicamente aceptables digo jurídicamente porque hay un reglamento existe un contrato con varias cláusulas entonces dentro de la ley de contratación pública la ley de transparencia pues hay que hacerla respetar por eso digo jurídicamente tiene un compromiso el contratista o aquella persona a quien se le ha designado la responsabilidad para que mejoren una determinada vía o a su vez construyan una nueva vía aquí tenemos un letrero que dice muy lindo bienvenido a Colímez pero justamente la fotografía que está en este letrero no corresponde a esta vía de entrada esa fotografía está muy alejada de lo que es esta vía de entrada y acá tenemos otro letrero que dice cuidemos la naturaleza para una mejor vida está muy bonito pero nosotros los seres humanos los habitantes de aquí del cantón Colímez también formamos parte de la naturaleza porque estamos dentro de un nicho ecológico que está ubicado en un punto geográfico que se llama Colímez por lo tanto nosotros también formamos parte de la naturaleza pero que pena que niños jóvenes adolescentes adultos mayores personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación física pues todavía desde el mes de junio estamos tragando polvo las 24 horas del día los 7 días de la semana tal como lo dice el refrán populachero 24 7 que tienen que trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana pues que pena aquí eso se ha quedado por la pata de las cucarachas ni siquiera alcanzó a llegar la pata de los caballos se ha quedado por la pata de las cucarachas si así es estimados amigos y esperemos que un día no muy lejano todavía dentro de esta década en la que estamos porque estamos 2016 y esta década culmina en el 2020 ojalá que todavía dentro de esta década para que verdaderamente podamos hablar de algo acerca de una década ganada ojalá que algún día no muy lejano dentro de esta década se logre construir de hormigón armado esta vía que verdaderamente se vea se pueda palpar y comprobar a través de una auditoría de obra que aquí si llegó el milagro ecuatoriano que aquí si estuvo presente la bonanza económica del milagro ecuatoriano y que aquí si tenemos carreteras del milenio en este punto geográfico que no está tan distante de la ciudad de Guayaquil que no está tan refundido tiene una distancia de la carretera que no está